El perro de tenis El perro de tenis Queremos que el perro tenga Tractoramiento, que tenga fuerza Fuerza mental, que no tenga Problemas al agua, que sea un perro valiente Sea un perro sociable Su pelota de tenis es Su motivación Y Eso es lo que ella Salva, entonces nosotros la hemos usado Para que ella practique Tiramos la pelota, ella va, lo trae Y nos dimos cuenta que Ella tiene una Intensidad y una fijación con la pelota Y no se distrae por nada Llegar con la pelota que lo tenga la persona Comienza a hacer movimientos De que está ahogando, hace la clave El manejador hace un sonido En ese momento que hace el sonido Libera a la cachorra Ella va hacia la persona La persona comienza a mostrar La pelota hacia un lado Y comienza a girar Entonces le enseñamos a ir Rodear a la La víctima Porque el perro lleva una Una boya Rodear a la víctima, la persona se agarra De la boya O también puede ser que va con El guardar vidas Con él Y a remolcar a su adaptación Algunos niños tienen que saber sobre las corrientes Porque lo primero que hacen es que Se empiezan a desesperar Y empiezan a nadar con la corriente Entonces eso nunca los va a llevar A la playa otra vez Entonces lo que tienes que hacer es Dejar que la corriente te lleve Luego salir y entrar por otra parte Donde no haya coger